¡Muy buenas a todos! Soy Heldoc y estamos en Minecraft, estoy en la versión 1.11.2 y bueno, allí hay un templo, por cierto, pero bueno la cuestión es que esto es lo que... vamos a hacer el vídeo que expliqué en la serie de mods que hacía tiempo que hice esta sección, hace muchos años y he dicho, me apetece, ya que estoy bastante canchado al build battle pero esta vez lo bueno de no jugar al build battle como tal es que puedo construir a mi rollo y eso os agradece, voy a hacer un castillo, me apetece hacer un castillo no sé si os gustará esto, realmente, yo lo estoy haciendo por probar porque a mí me mola construir, entonces, ya veréis, por lo general suelo hacer caca construcciones pero construir me gusta, aunque sea en caca entonces voy a hacerlo, como digo, si veo que os gusta mucho, que tienen muchos likes visitas, etcétera, podemos hacer más, si veo que os mola y nada, he visto este terreno aquí y digo, voy a hacer ahí un castillo ¿por qué no? vamos a probar ¿y tú de dónde has salido? ¡ay, qué mono! bueno, la cuestión es que estaba pensando y no... hay otro, que salen aquí dentro me imagino, ¿no? porque si no estaba pensando y no quiero hacerlo de un solo material oye, queda guay lo moncélago o sea, no quiero hacerlo todo de esta roca, por ejemplo sino que quiero como remezclarlas a ser posible para que quede mejor va a ser un castillo chiquitín, o esa es la idea va a ser un castillo más o menos chiquitín que se puede hacer, claro, no quiero hacer un monumento aquí gigante porque es que si no, no vamos a... o sea, eso no lo va a hacer nadie para vivir entonces sería algo chiquitín vamos a ver supongo que puedo hacer algo de 10x10 por ejemplo ¿puede quedar bien? vamos a probar si veo que os mola mucho, como digo, haremos más y quiero hacerlo todo en el mismo mundo que podría estar bien a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¿en serio? bueno, no pasa nada y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mmm... así no puedo hacer un castillo es que es muy pequeño, ¿eh? me acabo de dar cuenta igual es muy pequeño voy a hacerlo de 20x20 mejor vale, creo que 20x20 queda bastante mejor, ¿eh? tengo que eliminar todo esto había pensado hacerlo por capas hacer, es decir primero esta zona hacer toda la parte de abajo lo que sería la parte de abajo mmm... yo creo que sí este es el centro, más o menos entonces vamos a quitar así, 4 ¿4? sí, 4 y quiero poner escaleras porque quiero hacer un segundo piso también esto de aquí lo estoy viendo en mi cabeza, ¿eh? todo esto de aquí van a ser dos habitaciones y quiero hacer unas escaleras arriba para la cama y todo eso mmm... vamos a ver cómo lo hago vale yo os voy mostrando cómo va quedando oye, que puede estar chulo he estado intercalando piedra de estas espérate, voy a ponerlas todas aquí para que se vean los materiales que he utilizado al menos como veis estaba todo hecho con piedra normal he intercalado un poco de moss y stone de esta y cracket que parece que está roto que ha quedado bastante guay los he ido intercalando es decir, quitando de estos y poniendo unos cuantos de estos por todos lados luego, la entrada es de 4 bloques hay los mismos por cada lado eso sí y he dejado aquí también entradas de 4 bloques porque quiero hacer aquí dos habitaciones grandes y aquí van a ir escaleras que van a ir a un segundo piso yo creo que esto puede estar bastante chasis vale como veis he subido todo a un nivel de hecho he puesto exactamente los mismos bloques que había el primero como veis piedra de esta rota piedra rota piedra normal y moss y stone de esta moss y stone he subido todo a un nivel y aquí he hecho las escaleras y esto de aquí esta parte de atrás creo que puedo hacer una habitación aquí un poco pequeña pero creo que puedo hacerlo creo que voy a hacerlo primero voy a elevar todas las paredes a la altura de esto y continuamos oye está chulo esto de ir construyendo vale lo he elevado todo como veis he utilizado la misma piedra tal vez quedaría mejor ir intercalando también pero bueno por ahora yo creo que así lo vamos a dejar las puertas y eso no he hecho nada porque quiero hacer un arco para la puerta para esto y para estas para todas realmente entonces lo que voy a hacer primero a continuación lo que voy a hacer cambiar el suelo porque no puedo tener la césped dentro del castillo creo yo y hacer el suelo de la segunda planta y a ver que tal vale ya he puesto los suelos más o menos como veis aquí si que está cambiada la piedra pero porque formaba parte de las paredes simplemente he estado haciendo todo el suelo con este bloque simplemente todo y luego ya al final haremos los detalles las luces porque no he puesto luces como veis he hecho un par de agujericos pero veis todo el suelo es igual esto lo cambiaremos no os preocupéis ahora luego lo cambiamos aquí agujero aquí agujero ah si y aquí detrás charán aquí pues yo que se pondremos cofres o algo puede estar bien vamos a quitar la plata porque si no no veo y este agujero es para ver vale entonces lo que quiero hacer yo aquí básicamente quiero hacer aquí un par de torres que lleguen por ejemplo hasta aquí creo yo aquí habrá una puerta esto estará al descubierto más o menos entonces las torres siguen más o menos así así que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ver espérate espérate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vale más o menos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 por 7 ¿veis? esta es de las torres quiero hacerlas así tengo que hacer aquí una puerta eso sí y luego todo esto va a ser como una especie de habitación gigante por llamar de alguna forma que no sé muy bien que pondré porque en una de las torres quiero poner la cama y tal igual entonces no lo tengo muy claro estoy cortando trozos porque es que me tiro bastante tiempo haciéndolo yo que soy súper lentaco soy súper lento tío pero bueno oye me está volando a mí esto vale entonces esta sí aquí puedo hacer poner otra así sí de hecho podría poner hasta otro más creo yo tal vez por ejemplo sí más o menos vale pues voy a hacer las torres y esto a ver qué tal queda porque quiero cubrir también esta zona toda esta zona que esté cubierta entonces ya veremos a ver qué tal vale de momento esto sí las dos torrecicas que como veis le he hecho a ver un momento que lo cuente bien 1, 2, 3, 4 4 de alto ¿no? 1, 2, 3, 4 así básicamente para que haya un espacio de 3 y una de estas pondremos las camas y tal creo que puede estar guay mira que al principio he dicho voy a hacer un castillo que sea más o menos pequeño que lo pueda hacer fácilmente en un mundo survival sí, sí, sí sí, sí Helldog cuéntate otra porque esto es demasiado grande entonces lo que voy a hacer es cubrir todo esto quiero cubrirlo todo creo que sí aquí me va a quedar como un espacio de 2 que a lo mejor lo tapo ya veré no sé muy bien lo que voy a hacer porque es que a lo mejor queda bien que haya una rendija por aquí para que entre luz natural también entonces todavía no lo tengo muy claro pero voy a cubrirlo básicamente como he hecho esto con 5 bueno, 5 de alto no tengo que hacerlo un poquito menos creo yo tendré que hacerlo por ahí tal vez pero entonces no voy a poder saltar Helldog no hmm piensa Helldog con esta cabecita que tienes igual elevo esto 1 voy a probar elevándolo un nivel simplemente vale al final lo he elevado más lo he hecho de 7 ahí sí o 7 no a ver un momento yo siempre cuento por si acaso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 contándolo de arriba sí lo he hecho de 7 porque quiero que sobresalgan las torres frente a lo otro que lo vamos a hacer por ahí sí, de 3 entonces quiero que las torres se vean más altas básicamente y oye puede quedar bien vamos a ver qué tal voy a cubrir todo esto como he dicho antes ahora que ya tengo las torres más o menos arregladas como digo los detalles de poner de mezclar las rocas y tal lo haremos después y voy a cubrir todo esto básicamente a ver cómo queda vale lo tengo más o menos cubierto como veis he dejado aquí esto de aquí que va a ser un mirador vamos a poner luego vallas aquí claro por aquí voy a poner vallas también y ahí a estos dos lados también básicamente porque si no voy a quedar raro y de hecho lo que no me convence es esto por eso he puesto voy a poner de estos pero como digo no me acaba de convencer no me acaba de convencer he puesto también un blog uno aquí y uno aquí pero sobre todo desde fuera es lo que no me acaba de convencer a mí como queda pero bueno supongo que de momento lo voy a hacer así que oye tampoco está tan mal geldo va ánimo vale entonces lo que voy a hacer voy a mezclar un poco piedras por todos lados porque si no va a quedar como raro que todo esto esté así y luego el resto así va a quedar un pelín raro entonces como digo voy a poner voy a mezclar piedras y tal y a ver qué tal igual también hago por aquí lo mismo que aquí veis esto pero alrededor de esto porque pensándolo bien puedo hacer unas escaleras y que esto también sea como una terraza o algo entonces veremos qué tal por ahora lo que digo vallas y vamos a voy a poner piedra de todo tipo porque si no vale más o menos he puesto vallas de estas aunque he estado probando con estas de aquí y no me convence del todo así que he decidido ponerlas de madera he cambiado ya he puesto que mono nuestra mascota he puesto piedras de todo tipo un poquito remezclas básicamente también por las paredes de dentro por por aquí también por los suelos luego por donde más y por aquí todo el suelo básicamente que es donde más tenía que poner y por aquí también tengo un problema aquí y es que no lo he hecho exactamente bien tenía que haberlo hecho un bloque más pues como veis aquí debería ser así si dejamos uno sí uno no pero queda feo entonces prefiero ponerlo así que de lejos tampoco se nota tanto ¿sabéis? se nota aún así pero no se nota tanto que está mal hecho entonces ahora veamos que ahora que hacemos porque tendríamos que hacer primero bueno tengo que hacer esto voy a poner como ventanicas espérate que ahí no sé que me pasa en este mundo que llueve todo el rato es exagerado entonces uno, dos, tres aquí lo he hecho no, uno va para arriba ¿verdad? sí entonces lo suyo sería hacer como ventanitas que dices hombre Gildo pero pueden entrar bichos desde aquí no deberían en principio no deberían entrar bichos porque las arañas necesitan dos bloques creo no estoy seguro tampoco y otra vez yo ver al afuera entonces a malas podemos hacer aquí alguna cosilla o poner cristal pero bueno de momento yo creo que así va a ir bien y ahora a ver dónde lo he puesto yo exactamente aquí ¿en serio? ¿le daba la primera? no me lo creo vale entonces me gustaría hacer una subida va a ser raro va a ser raro porque no tengo espacio aquí no es que lo hiciera aquí pero es que claro necesito quitar bloques porque si no para poder subir y al menos tener esto que no sé muy bien para qué lo voy a usar es un ejemplo simplemente entonces podría quedar bien vamos a ver vamos a poner escaleritas a ver si queda bien o no tengo que poner de estas porque si no apañado estoy y puedo poner ahí también vale y podemos usar esto la cuestión es esto debería cubrirlo está sonando un coche por ahí al fondo yo creo que sí porque si no te puedes caer y si te caes pues no mola y sí como siempre tengo el autosalto puesto no me odiéis sabéis que nunca lo quito vale sí, sí, sí podría estar chulo ¿por qué no? vale ¿qué más cositas quiero hacer? no sé al final me va a quedar hasta bien y todo sí quiero poner aquí como si fuera alfombra roja por aquí por aquí y por los lados que vaya a las torres así que yo creo que voy a hacer eso red carpet aquí lo tengo que hacer pero ¿cómo lo hago exactamente? porque claro para que cubra todas las escaleras tiene que ir desde aquí voy a probar a ver cómo queda vale más o menos he puesto como digo esta zona hasta aquí que la habíamos puesto antes y luego esta zona así que llegue hasta el balconcito este raro que me he hecho tengo vistas a un templo en el desierto que siempre está bien y al bosque y lo he hecho luego de tres como veis hasta aquí hasta la puerta exactamente por el otro lado igual de tres hasta la puerta por cierto me acabo de dar cuenta que tenía que poner quería poner yo vayas aquí hasta ahí vamos a hacer lo mismo por aquí sí algo así a lo mejor debería ponerla ahí ya que tengo el bloque bueno ya que tengo el hueco sí yo creo que sí entonces aquí no sé si poner alfombra yo diría que no yo diría que aquí no pero claro luego también tenemos este problema y es que ahí no puedo ponerla en la escalera entonces yo creo que la alfombra está aquí porque otra duda que tengo yo porque nunca he utilizado alfombra de esta entonces no no puedo poner la cama ahí no pues entonces aquí la alfombra no va vale voy a poner algunos detalles como cofres la cama y esas cosas oye que va a quedar guay al final ya verás y ahora volvemos vale veamos veamos porque he hecho cositas por aquí he puesto una habitación llena de cofres aprovechando una de estas grandes he puesto dos hornos y dos cartitables porque están un poco lejos la verdad aquí detrás chan 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 el muestro están con las armaduras que puede quedar guay estoy súper emocionado solo porque estoy construyendo que soy especial aquí como en los castillos siempre queda bien un cacharro de estos una habitación llena un cacharro una habitación llena de libros pues he puesto todos los libros he puesto aquí dos ámbiles y ahí he puesto tres mesas de de enchant de estas aunque creo que así no es demasiado óptimo porque no pilla los de la derecha creo pero bueno simplemente porque quedaba bien y he dejado los huecos para las antochas luego por aquí arriba oye como sube como muy rápido ¿no? es porque estoy creativo sube súper rápido tío he puesto algunas antochas y tal aquí solo he puesto una cama y una flor porque no sabía que poner y yo voy a poner una flor ¿por qué no? y aquí he puesto un este de discos y un ender chest y yo creo que no me he dejado ah sí sí Heldor sí que te has dejado Heldor te has dejado lo de las pociones ¿dónde está lo de las pociones? ¿dónde está? ¿dónde está? que no lo veo aquí ¿ves? y puedo poner esto también se me había olvidado por completo como nunca las uso entonces yo creo que ya que está en la habitación donde puedo tener cositas así chachis lo voy a poner por aquí y esta simplemente para dormir creo yo no sé si poner algo más la verdad no sé qué más poner aquí no tengo ni idea y aquí lo que quiero poner es el cacharro este es que no me salen los nombres de nada esto el beacon que podría ponerlo yo que sé por algún lado así aunque lo suyo sería tenerlo con lo de la luz y tal pero bueno así por ahora ¿con qué os parece? no está mal es la primera construcción de Heldor el patatero no está mal el castillo van a sacar voy a hacerle por fuera unas vallas también y más o menos así lo tenemos oye pues no ha quedado tan mal oye teniendo en cuenta que soy yo y me podría haber quedado bastante peor vale ya lo he hecho he dejado 5 bloques de distancia es decir 1, 2, 3, 4, 5 y la valla alrededor de todo esto que de hecho he tenido que quitar algunos bloques de por aquí pero bueno entonces voy a ponerle algo de agua como sí como un canal de agua rodeándolo yo creo que puede quedar bastante guay por todo esto y vamos a hacer aquí vamos a poner como unas escaleras y tal aquí a la inversa para que haga como el portón y yo creo que ya vamos a probar a ver vale he rellenado todo esto de agua queda guay tío queda súper guay vale y ahora lo de las escaleras a ver si me sale porque sí es así más o menos sí y ahora es la es sí para hacerlo ahí está es que queda más o menos guay tío a mí me gusta como queda así entonces vamos a hacer así y vamos a hacer así hey es gracioso porque siempre que intento hacer esto poner las escaleras pero ponerlas bien nunca me sale siempre me salen al revés y si lo intento poner al revés sí que me sale mola vale ya así y así también podríamos tal vez hacerlo aquí yo creo que sí vamos a probar vale una pena que escaleras y eslabones de estos raros no haya de de esto de moss y stone o de o de estos rotos quedaría guay tío quedaría muy guay entonces aquí puedo hacerlo igual queda un pelín apretado no lo sé vamos a probar no queda guay queda guay me gusta no voy a poner puertas porque total paqué en mi casa así va bien vale y al final esto no lo hemos aprovechado demasiado pero bueno yo creo que así está bien podríamos cambiar esto y poner como si fuera madera para simular que es una puerta por ejemplo o algo así pero en general me gusta como ha quedado me gusta mucho pero en fin este es el madre mía que será el segundo tercer capítulo de brico minecraft cuantos cuantos años hace mucho pero bueno espero que os haya gustado me he tirado como una hora y media haciendo esto en serio el geldog pues menos mal que no era un build battle porque si te dan 5 minutos a ti te dan algo ya aquí pero bueno espero que os haya gustado como digo si tiene muchos likes visitas etc seguro que tiene mucho apoyo pues podremos hacer más por supuesto quería contaros esto si en la descripción digo yo en los comentarios diciendo pues yo habría hecho esto yo habría hecho lo otro para que quede mejor poned lo que sea y así entre todos y todas podemos hacer el castillo perfecto podría quedar guay tío y si tenéis sugerencias para hacer otra construcción ponedmela en los comentarios también y la haremos así que nada espero que os haya gustado yo salí fuerte es como hay un montón esto ha sido todo y ya hasta otra chao hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis ¿puedo irme ya?